Punto Info, la universidad es noticia. El 3 de marzo nacieron 9 tortugas verdes en la Reserva Ecológica, son del género Trachemis d'Orbigny y es algo importante para nosotros porque nos permite seguir monitoreando la interesante fauna que tiene la Reserva Ciudad Universitaria. El camino para estos nacimientos que se dieron justamente el 3 de marzo, que fue el Día Internacional de la Vida Silvestre, fue un camino un poco largo. Hace noviembre un profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias pasa caminando por el lugar y ve una tortuga haciendo un nido, o sea, haciendo un pozo en la arena. Me manda una foto, al mandarme la foto está referenciado justamente por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, queda en la foto. Entonces yo encuentro el lugar con los estudiantes, hacemos el pocito, encontramos 11 huevos y los llevamos al Laboratorio Externo de Zoología que la universidad tiene con convenio en la Granja de la Esmeralda, donde hay condiciones para incubar huevos de vertebrados. Los incubamos y nacieron felizmente 9 pequeñas Trachemis d'Orbigny. Son unas tortugas verdes, muy pequeñitas, en este momento después van a crecer. Y un poco la pregunta podría ser por qué la sacamos de su lugar y de ese ambiente en el momento en que la tortuga lo puso. Obviamente la Reserva y Ciudad Universitaria se comportan como un solo ambiente. Hay muchos predadores, principalmente las iguanas, que las vemos siempre en Ciudad Universitaria. Entonces la idea fue recolectar los huevos, incubarlas, lograr que nazcan, porque para una iguana es un bocadillo estos huevos, en cambio para nosotros es importante que nazcan. Y estas 9 tortugas van a ser criadas hasta tener un tamaño donde no tengan un enemigo natural. Y en ese momento las devolveremos a las lagunas de la Reserva. Un poco la enseñanza que nos deja esta anécdota de las tortugas esta semana es esto de lo colaborativo. O sea, alguien observa un hecho, nosotros colectamos, la universidad soporta todo esto a través de sus laboratorios. Y de esa manera todos, tanto la Reserva como la gente de Ciudad Universitaria, como la gente de todo el predio, colaboran en mantener viva y en buenas condiciones la fauna de nuestra zona.